Música Bueno, hoy hablaremos de la importancia de que mucha gente pueda entrar en el mundo de las tecnologías de la información pero sobre todo que le puedan dar cabida a más mujeres a ser emprendedoras a poder formar y cristalizar estos proyectos que permitan ser parte de una economía globalizada como la que tenemos hoy Música